Música 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 Sometimes utanda lbonil fangna nemechik Bengi iktanda nzo ktenge lintetis Kwa galangami wang penduli lintegis Utando lwa mwen ulpenduli fashin Ya bo manjengi lintegis evan twin Bengi iktanda bengzo wen tumesis Bese nko mile machita tinketis Utando lwa mwen ulpenduli fashin Bengi iktanda nzo ktenge lintetis Kwa galangami wang penduli fashin Kwa galangami wang penduli fashin Bese nko mile machita tinketis Bengi iktanda nzo ktenge lintetis Kwa galangami wang penduli fashin los vamos, los vamos, los vamos Entonces el mundo, tienes que ver, no te vayas un poquito de dinero, no te solas, no te sirves niente, nos dedos mas a veces, no te mijos Y te 쓸as, no te Е pie, no te suene Lola y mire, mas a la todas las cosas, no te interesa El mundo se desmbrándolo, no te pierdes Lo cual, no te explodas, la gente debes Como te pierdas y el camino, las 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 El mundo se desmbró, teiferes que te desmbrou, La gente no te daba, la gente le da Lo que yo le del quino, te daba El mundo se desmbró, me derramo No te dañe, yo tengo un asunto Y te mientas gracias Y yo le voy a vivir con mi amigo Si nos estás escuchando, es un saludo Si nos estás escuchando, vamos a dejar Si nos estás escuchando, vamos a dejar Si nos estáis noisce, no te dejar Si nos estás escuchando, no te danas Si nos estás escuchando, vamos a dejar Pengisame, tu mamua bantaba Minta gasele, no masita Waketukap, waketukap Wanyabalala, agute wemechi Pengisame, tu mamua bantaba Minta gasele, no masita Waketukap, waketukap Wanyabalala, agute wemechi Pengisame, tu mamua bantaba Minta gasele, no masita Waketukap, waketukap Wanyabalala, agute wemechi 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 Gracias.